¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos, yo diría, al programa que ustedes estaban esperando. Bienvenidos nueve más a edición Chiche Bombón. En el programa de hoy vamos a tener un video que yo diría en la historia. La televisión nunca se pudo haber mostrado. Sorprendimos a Santos Biasati con un video hogareño en su casa. Lo sorprendimos riéndose. Una cosa nunca vista en la historia de la televisión. Y además ahora vamos a un contacto en exclusiva, en vivo y en directo. No habló yo, no diría con ningún medio. Habló y va a hablar en este caso con nosotros porque está en vivo. La conexión con el doctor León Arslanian, el ministro de la Seguridad bonaerense. ¿León Arslanian no está escuchando? Por favor, escucha. ¿Qué pasa? ¿No está? Sí, sí, lo estoy viendo. Está León Arslanian, sí. Pero ¿ustedes creen que hay otra cosa más importante que terminar con el delito en la Argentina? O sea, le decimos que no. Bueno, ¿y por qué le digo que no? Porque tengo que presentar al fantasma de Elvis Presley. O sea, que le decimos que no para presentar a este mamotreto. Bueno, capaz que es el fantasma del Elvis Presley. Ahora, yo le digo, lo llegan a afanar ustedes y vayan a pedirle la billetera al fantasma del Elvis Presley. Una cosa de loco. Bueno, ¿usted es el fantasma del Elvis Presley? Está bien. Bueno, yo tengo que interpretar porque usted viene con una sábana blanca, es un fantasma. O sea, si yo lo pincho, lo pellizco, usted no tiene dolor, es un fantasma. Está bien. Fantasma, fantasmagórica es la producción que yo tengo que me traer en estos mamotretos. ¿Cómo? ¿Cómo sé yo que usted es el fantasma del Elvis Presley? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, a ver, qué ingeniosos han estado acá. Zapatos de gamusa azul. Por eso yo tengo que interpretar que usted es el fantasma del Elvis Presley. Bueno, tenga cuidado porque la silla capaz que se le cae para que se le... Ahí está. Por favor, por favor, un poco más de respeto. Yo me tengo que fumar esto, querido. Bueno, producción, si tienen dignidad, échense. Lo maté de verdad, ¿no? ¿Está bien, señor? ¿Sí? ¿El extra? Bueno, sí. Es una cosa de loco. Bueno, vamos ahora, pasamos de Guatemala a Guatepeor, yo diría. Porque estamos nada más ni nada menos con el hombre argentino, campeón de los Guinness Records, el hombre que se cree teléfono. Un hombre que dice que puede conectarse a través de los satélites con la electricidad de su cuerpo y realiza llamadas. ¿Cómo es su nombre? Por favor, buenas noches. Buenas noches, Chiche. Se está escuchando como telefónicamente la voz suya, ¿no? ¿Es así? Así es. Mi nombre es Marce Lular. Marce, Marcelo. Marce Lular. ¿Y usted hace cuánto que se cree que es teléfono? ¿Desde hace cuánto? Bueno, desde pequeño, aunque era de chiquito un poco colgado. Ah, bueno. Así entramos con el tenor graso de estos chistes de poronga. Ya entramos con... O sea que, claro. Digamos que al ser colgado eso llevó que fuera el psiquiatra. Y el psiquiatra descubrió en mí una falta de comunicación. Comunicación con teléfono. ¿Cuánto habrá estado? ¿Habrá estado dos minutos para armar este que checa el culo? Bueno, vamos a otra de las preguntas. Dígame, ¿usted come alguna dieta especial o para mantenerse a hombre teléfono que come? No, Chiche. Trato siempre de mantenerme en línea. Ah, seguimos con la pelotudez del hombre teléfono. Bueno, yo quisiera... Yo diría a la gente, yo quisiera saber si usted realmente es el hombre teléfono. Vayan preparando un celular porque yo voy a hacer un llamado en celular y después me lo alcanzan. ¿Yo podría hablar, por ejemplo, con mi tío Uncevio de Catamarca a través suyo que es el hombre teléfono? ¿Cómo no, Chiche? ¿Y cómo sería? O sea, ¿usted qué tiene ahí? Aquí tengo el micrófono. ¿Acá? Sí, y ahí el auricular. ¿Y que yo marco? Y disca aquí en mi pecho. A ver, vamos, a ver, toco. ¡Toco! Y yo ahora puedo hablar con mi tío. ¡Toc, toc! ¿No escucha? ¿Qué pasa? ¡Toc, toc! El celular al que usted llama se encuentra apagado o fuera del área de cobertura. Por favor, deje un mensaje para... ¡Tito! Hola, Tito. Bueno, acá te estoy hablando... Chiche habla de... Sí, te estoy hablando de Canal 9. Estoy con el hombre teléfono. Después gustaría si me llamé para ver si este mensaje quedó grabado. ¿Qué hago? ¿Corto? Yo no sé qué hacer. ¿Corto? Aparece. End, end, end. O sea que yo acabo de hablar con... Su tío Tito. Con mi tío Tito. Dejále un mensaje, mejor dicho. Dejále un mensaje. Por favor, démelo el celular porque esto yo no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Me acaba de entrar en un fax, Chiche. Y lo sacó por el trate. Por favor. Justamente es de Pablo Granados. Aquí está la letra de los pibes forros para mañana. Ah, perfecto. Bueno, pues yo quisiera saber porque acá yo le digo a todos ustedes. Es muy fácil. Yo digo, yo soy el hombre que se tira pedo de colores. Y ya está. Y ya yo tengo que interpretar que el que viene y se tira pedo de colores, se tira pedo de colores. Yo cómo sé que usted funciona como un teléfono. ¿Lo podría llamar yo a su número telefónico? Sí, qué mano disque. ¿Qué número tengo que marcar? Catorce. Siete, dos, nueve, dos, uno, seis. Catorce, siete, dos, nueve, dos, uno. Ahí está. A ver si me da. Está sonando. Está sonando. Hola. Hola. ¿Me escucha? Sí, ¿quién es? Chiche Geblum. ¿Qué tal, Chiche? ¿Acá más estás tú? Muy bien. Está funcionando. Bueno, vamos a cortar. Está por el aplauso. Un aplauso que está funcionando. Acabo de marcar el teléfono que me dio el hombre del teléfono y sonó. Sonó muy bien. Un día se puede poner en vibrador. ¿Cómo no? Bueno, perfecto. Bueno, usted tiene una lista así de llamados importantes, me decía la producción, que tiene un directorio hasta secreto de números telefónicos. Ah, sí, Chiche. Tengo un directorio muy interesante guardado en mi agenda. Es el agente Maxwell Esman. Si quiere desaparecer a cualquier lugar importante, usted puede hacerlo conmigo. A ver, yo podría llamar, por ejemplo, a la Casa Blanca, como me organizó acá la producción. Sí, cómo no. ¿Puedo hablar con esta? A ver, bueno, que usted me marca redial y voy directo a la Casa Blanca. A ver, le voy a dar el código de acceso, Chiche. A ver, yo, ¿cómo hablo yo? Es discado directo internacional. Esto tiene otro tono. Y tiene otro precio también. Hola, Casa Blanca. Hablan en castellano en la calle. Hola, sí, mire, yo quisiera hablar, por favor, con el presidente, ahí sí, es tan amable, de Argentina. Disculpe, señor, ¿usted es mayorista o minorista? ¿Cómo? Perdón, ¿yo estoy hablando con la Casa Blanca de los Estados Unidos? No, papá Frita está hablando con Casa Blanca de Cinto Plon, la fábrica de pinturas. No, nada, perdóneme la molestia. Estamos en un caso de una pelotudez galopante. O sea, me está diciendo cualquier cosa. Una cosa es loco. Lo dejo porque es simpático, porque hubo una dedicación de que estuvo ahí en el bar escribiendo el sketch. Sí, sí, los cinco chicos. Usted dice acá que tiene una memoria extraordinaria para saber todos los, yo diría, área code del mundo. Así es, chiche. Los códigos de área, los primeros números para llegar a un país. Para acceder a los cientos países, chiche. ¿Nos podrías decir cuál es el área code de Buenos Aires? Buenos Aires, cero. Si no sabes esta, es la más boluda que te pudo haber dado, de Buenos Aires. Cero, uno, uno. Oslo. Oslo. Cero, cero, dos, cuatro, seis. Es verdad, Oslo es cero, dos, cuatro, seis. Mar del Plata. Cero, cero, dos, tres. Está bien, con eso. Italia. Italia. Cero, tres, cero, tres, cuatro, cinco, seis. Menos mal que llegamos a Italia porque se nos venía cayendo el sketch de desbarrancado. Bueno, vamos ahora con Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, cero, cero, veintisiete, cincuenta y cuatro. Rosario. Cero, cero, tres, cuatro, uno, chiche. Ciudad del Cabo. Ciudad del Cabo, veinticuatro, dos, punto dos. Dos, punto dos. FM de Ciudad del Cabo. Marque cero, cero, primero. Rincón del Toro. Rincón del Toro, eso no lo conozco, chiche. ¿No sabe dónde queda Rincón? No sé dónde queda Rincón del Toro, chiche. En la concha de la vaca queda. Andá y averigüá el Gariacode. Es una cosa de locos esto. ¿Hasta cuándo vamos a seguir sacándole jugo a una bicicleta? Por favor. Mi papá no es celular, el guacho.